Hola, para este proyecto necesitarás un globo burbuja, una máquina selladora y una infladora eléctrica, también bolitas de unicel, listón para moño y un adorno de tu preferencia. Trato de solo cortar el globo suficiente de modo que el adorno o tu peluche entran sin problema. Mi adorno tenía un lacito muy pequeño para colgar, así es que decidí agregarle más listón para que al atar el globo, el zorrito no me quede tan arriba. Si tu adorno no tiene un listón para colgar, puedes ingeniártela y coserle un pedacito de hilo o listón. Lo que esta máquina selladora hace es que al presionar el globo entre las placas, la plaquita de arriba y de abajo se calientan lo suficientemente que el plástico del globo se derrite y así se vuelve a sellar. Yo conseguí esta máquina selladora en Amazon. Para que las esferas de unicel se peguen al globo, estaré utilizando High Float. Lo que este líquido va a hacer en este proyecto es actuar como pegamento. Pero en la industria de los globos, el High Float es utilizado para que le dé una vida más larga a tus globos, especialmente si estás trabajando con helio. Con solo unas gotitas de este líquido, tus globos flotarán por más tiempo. Pero al igual, puedes utilizar la marca que tengas en tu país. Ahora, con cualquier tarjeta que tengas a la mano, comenzaremos a distribuir el líquido por todo el globo. Yo me apoyaré de este embudo para que se me haga más fácil poner las esferitas de unicel dentro del globo. También puedes hacer un cono de papel y funcionará igual de bien. Notarás que después de agregar el High Float, tu globo estará pegado. Y para solucionar esto, solamente puedes volver a inflar tu globo. Así te dará más espacio para terminar de rellenarlo con las bolitas de unicel. Ya con más espacio para trabajar, comienzas a mover tu globo de forma que todas las bolitas de unicel se comiencen a pegar. En toda la superficie. Ya una vez estemos contentos con la cantidad de nieve dentro de nuestro globo, podemos inflarlo nuevamente y acomodamos nuestro adorno o nuestro peluche de forma que esté posicionado hacia enfrente. Ato mi globo y con la parte sobrante de mi listón lo amarro nuevamente y ya después solamente enchino los extremos con unas tijeras. Estaré utilizando un pedacito de vinilo metálico para cubrir el cuello del globo, pero pueden utilizar cinta de color o algún listón. Escoge una argollita de metal para que este globo esfera pueda colgar. Introduzco la argolla a la parte restante del cuello de mi globo y doblo de forma que la argolla quede asegurada. Después cubro y pego con el vinilo adhesivo. Como toque final estaré agregando un moño. Yo les recomiendo utilizar el listón con alambre a las orillitas. En mi experiencia este listón hace que nuestros moños guarden su forma y no se caigan. Ya solamente sujetamos el moño con un alambre o un hilo y para tapar el alambre lo cubrí con más vinilo adhesivo y lo sujeté al cuello del globo. Y así puedes dar por terminado tu primer globo esfera o si eres como yo y te gusta ponerle más detalles puedes intentar hacer el siguiente estilo. Para este globo esfera estaremos utilizando globos verdes, blancos, plata y algunas figuras que ya previamente corté. Del diseño anterior estaré reutilizando el moño y el adorno del zorrito. Pueden encontrar este tipo de globos en Amazon, Ebay o en Mercado Libre. Aparecen como globos bobo, globos B-O-B-O. En este caso mi globo mide 13 pulgadas aproximadamente. Ya inflado es lo doble. Así es que sí, expanden mucho. Se hacen muy 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 grandes. Este proceso es muy repetitivo. Cortamos el globo, introducimos el peluche o el adorno navideño de tu preferencia. Sellamos usando nuestra máquina selladora. Ahora solamente agrego listón adicional a mi adorno. Ya con la ayuda de un lápiz introduzco el adorno. Y de esta forma se me hace más fácil sacar el listón por el cuello del globo. Comenzamos a sellar apoyándonos de nuestra máquina selladora. Sellamos el globo muy bien. El proceso de sellar es bastante fácil. Solamente tenemos que presionar por unos 2 o 3 segundos y nuestro globo estará sellado. Hacemos este proceso por todas las partes donde cortamos. Estoy usando una infladora de globos manual para inflar los globos pequeños. También me gusta cortarles el cuello al globo una vez ya estén amarrados. En mi opinión de esta forma se ve mejor. Yo aquí utilicé de 7 a 8 globos. Tengan un lápiz, un popote o un palito a la mano para que de esta forma puedan introducir todos los globos. Es muchísimo más fácil. Gracias. Nuevamente hago uso de High Float. Ya expliqué el uso de este líquido en la primera parte del video. Aquí no será tan fácil distribuir el líquido, pero al igual tratemos de distribuirlo lo mejor que se pueda. Uso un cono de papel o un embudo de plástico para meter las bolitas de unicel y así dándole un toque de nieve. Al igual sigo inflando el resto de mis globos. Conforme vayas inflando los globos vas a notar que tu globo burbuja se está llenando muy pronto. Si esto pasa usa tu infladora de mano y dale un poquito de aire para que si tengamos más espacio para trabajar. Ahora sí, utilizando la infladora eléctrica, inflamos nuestro globo burbuja o nuestro globo claro. Y también aprovechamos para acomodar nuestro adorno asegurándonos que nuestro adorno quede viendo hacia enfrente. Atamos nuestro globo y volvemos a amarrar el exceso de listón que tengamos colgante. Repetimos el proceso de la argolla, esto es, introducimos la argolla a la parte restante del cuello de nuestro globo. Ya una vez la argolla esté dentro, doblamos el plastiquito asegurándonos que la argolla quede dentro de este doblez. Ya que nuestra argolla colgante esté asegurada, cubrimos y pegamos con vinilo adhesivo. Si ustedes no tienen este tipo de vinilo en casa, pueden usar cinta gruesa de colores o listón. Y aquí solamente estoy agregando el listón que usamos en nuestro primer diseño. Y aquí solamente estoy agregando el listón que usamos en nuestro primer diseño. Ya para finalizar, pegamos nuestros recortes. Yo corto estas figuras utilizando una aplicación o una máquina llamada Cricut. Busquen otro canal que se llama Branding Your Experience. El video de cómo es que corto estos diseños estará listo antes del 20 de noviembre. Bueno amigos, y así damos por terminado el tutorial. Espero se diviertan haciendo estos globos esferas para sus seres queridos o para su negocio. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!